Un buen comienzo para un equipo que la temporada pasada acabó en la zona baja de la tabla. Ya veremos cómo se desarrolla la presente. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos partidos despiertan mucha ilusión y luego, nah. Pero yo confío en que hoy veamos el fútbol del bueno. Ya tenemos los hombres que van a representar... ¡Cristiano Ronaldo! El Real Madrid sacará de córner. ¡Sacará el portero! ¡Muller! La entrada es buena, pero no hay falta. La pelota queda suelta. ¡Vaya jugada! Podría ser peligrosa. ¡Modric! ¡Será córner para el Madrid! ¡Saque de portería! ¡Saleo por la línea de fondo! Nos espera un choque de alto voltaje entre dos equipos que parecen muy parejos sobre el papel. Desde luego, Manolo. No será fácil para el Real Madrid llevarse esta victoria. La jugada lleva peligro. No consigue apoderarse de la pelota. ¡Lo intenta Hammer! La pelota ha tocado a un hombre de la defensa antes de salir y, por lo tanto, saque de esquina. Ha salido saque de puerta. ¡Saque de puerta! ¡Kroos! ¡Vidal! ¡Ojo que el Bayern de Mönich entra en la zona de peligro! ¡Busca el gol desde ahí! ¡Marcelo! ¡Balón dividido y en tierra de nadie! Está muy seguro ante este tipo de disparos lejanos. Pasa de cabeza un compañero. ¡Ahí puede haber una oportunidad! ¡Se puede poner por delante! ¡Ahí! ¡Ahí hay un portero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! ¡El balón sale a córner! ¡Müller! ¡El centro ha llevado muchísimo peligro, pero no ha conseguido su prueba el disparo! ¡Vidal! ¡Rozando el travesaño! ¡Carvajal! ¡Mueve bien el balón esperando a que se produzca un hueco en la defensa! ¡Buena bola, buena bola! ¡Combina Benzema! ¡Loyer impide que la pelota entre! ¡Buena entrada! ¡El balón no tiene dueño! ¡Vidal! ¡Saque de banda favorable al Madrid! ¡Pepe! ¡Ese balón suelto cambia! ¡Ensaya el Schuttmüller! ¡Müller! ¡Podría haber una buena ocasión! ¡El gol está casi ahí! ¡Muy buena intervención! ¡Le ha pegado fatal y el disparo se ha ido fuera! ¡Fuera! 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 ¡Pueda adelantar al equipo! ¡Gol de Thomas Müller! ¡Eso es un gran gol ahora que lo veo repetido! ¡Me gusta más que antes! ¡Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte! ¡Inaugura el marcador con este 1-0! ¡El gol del Bayern de Múnich comete falta! ¡Modric! ¡La bola que vuelve a sus pies! ¡Riveri consigue recuperar el balón! ¡Alaba! ¡Alaba! ¡Estaba jugando bien pero al final ha perdido la pelota! ¡Corre hacia la meta rival como una exhalación! ¡Müller! ¡Marca Müller! ¡Menuda novedad! ¡Müller! ¡Ya ha llevado gol y está muy fina de cara a portería! ¡2-0 en el marcador y encarrila en el partido! ¡Marcelo! ¡Palón fuera! ¡Saque de banda favorable al Bayern de Múnich! ¡Müller! ¡Müller! ¡Ataca el Bayern de Múnich! ¡Modric! ¡Pues falta pero el árbitro aplica la ley de la... ¡El Bayern tendrá que defender esta falta! ¡El árbitro muestra la amarilla! ¡Hummel! ¡Müller! ¡Puede! ¡El arquero atrapa al balón sin problema! ¡Peligro a peligro! Atención porque sale al corte Y aleja el peligro El Madrid sacará desde el lateral Carvajal La entrada es buena Pero el balón queda suelto Vidal entra en zona peligrosa Lewandowski Sigue el juego tras tocar en la madera El auxiliar levanta el cartelón Cuatro de descuento Parece que sí, Manolo Porque ha añadido cuatro minutos Que pueden dar para mucho Esto es un mundo No te digo la de cosas que yo podría hacer En cuatro minutos Vidal Ahí puede haber una oportunidad Bale Es obvio que no está orgulloso El árbitro señala Rueda la pelota La segunda mitad está en juego Y el Bayern de momento gana Un toque de habilidad Levandowski Que avanza hacia la portería Carvajal Carvajal Con el cuero Acercándose con el balón controlado A las inmediaciones de la portería Atención que chuta Cristiano El colegiado no lo dude Y pita falta contra el Bayern Desde ahí podría incluso tirar Bloquea el tiro La pelota ha tocado un hombre de la defensa Antes de salir Y por lo tanto Y por lo tanto Saque de esquina Fuera Veamos si sacan largo Juegan corto Rubén Lewandowski Está buscando huecos en la defensa Con un brillante juego de pase Ribery Es quien espera la pelota Llega al balón Pero no puede controlarlo Müller ¡Gol! Y eso es Gol, 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 gol Este es su tercer gol en el partido Seguro que mañana estará en la portada De los periódicos Ojo que el Bayern de Múnich Entra en la zona de peligro El balón ha quedado suelto Vamos a ver quién se hace con él Recupera la pelota La jugada ha sido muy corta Pierden el esférico a favor del rival En el medio del campo La jugada lleva peligro La entrada era buena Pero el balón quedó suelto Si no llega a cortar la jugada Podían haber tenido problemas Saque de banda Saque de banda favorable al Madrid Hace falta entrenar Los saques de banda Amigos Han regalado el balón Al contrario ¿Cómo ha cortado la jugada? Keylor Navas A veces los equipos creen que los partidos Se ganan antes de saltar al campo Y puede que eso sea un poco Lo que está pasando aquí, eh Paco De momento Manolo Solo uno de los dos Parece haber salido a jugar Y eso que al principio pensábamos Que la cosa iba a estar igualada Venga todos hacia adelante Como los de Alicante Con qué ganas ha salido el tío El defensa se hace con el centro Veinte minutos más Y llegamos al noventa del partido, Paco Tiago El Madrid se hace con el esférico Le ha concedido espacio Mira portería Y chota Gol, gol, gol Del palaco Lewandowski No sé muy bien cómo describir El recital de despropósito Bajo los palos Que estamos viendo Pues ahí está El cuarto gol Suba el marcador Y la diferencia ya es abismal Cuidado que el Madrid Se aproxima al área Olvidad todo lo que he dicho Es turno de los rivales Gran regate de Lewandowski Para marcharse La entrada es buena Pero el balón queda suelto Cristiano con el cuero Entramos en la recta final del encuentro Quince minutos para la conclusión Ojo porque parece que le duele Pero no lo suficiente Como para saber si abandona el campo ¿Tú sabes algo Antonio? Sí, sí, sí Se duele del hombro A ver qué pasa en el banquillo Parece que no hay gestos de alarma Y nada El jugador del Valle de Múnich Comete falta El árbitro pita y levanta La tarjeta amarilla Vamos a ver si se calman un poquito Los ánimos Vamos